Muchas gracias y bienvenidos. Te habla María Imelda Cardona, escritora triple bestseller y te doy una grande, grande felicitación porque estás aquí para recibir esta información sobre los 11 tips para ser un millonario. Ahora, ¿quién es María Imelda Cardona? María Imelda Cardona es, mi misión es esperar a mis alumnos a crear una nueva conciencia de prosperidad y hacer que se conviertan en inversionistas de ellos mismos. ¿Para qué? Para que creen riqueza y un futuro a prueba de crisis, logrando que el dinero trabaje para ellos. María Imelda dice, yo creo que la verdadera riqueza está en nosotros mismos. La mejor inversión eres tú. Tú eres el mejor activo. Venimos a este mundo a ser felices y a disfrutar de una vida con abundancia. Por lo tanto, te voy a empezar a dar los tips para ser un millonario. El primer tip es, ¿cuál es tu nivel de creencia acerca del dinero? Es muy importante que tengas claro qué es lo que pensás acerca del dinero. Cuando estaba escribiendo mi libro, Invierte en Ti, tú eres el mejor activo. Invertí muchas horas de tiempo en averiguar qué es lo que un millonario piensa, siente, hace, cuáles son sus hábitos y por qué tienen los resultados de ser ricos. Entonces, ¿crees que si quiero ser rica, debo pensar, sentir, hablar, actuar como un millonario? Esa es una pregunta que te hago y me gustaría que me respondieras. Entonces, yo sé que no estás aquí, pero te dejo esta inquietud. ¿Cuál es tu nivel de creencia acerca del dinero? ¿Cuáles son esos pensamientos que tenés acerca del dinero? El segundo tip son, ¿cuáles son esos hábitos de consumo que hay con respecto al dinero? Aquí tenemos, por ejemplo, a este señor que se llama Carlos Slim. ¿Qué crees vos que cuáles son los hábitos de consumo de este señor Warren Buffett? Porque ellos, Warren Buffett, inclusive estaba mirando su vida y mira que Warren Buffett tiene, vive en la misma casa desde hace más de 50 años. Tiene un carro, o sea, no es un carro de lujo, no es un carro del año y tiene un estilo de vida medio. Entonces, el detalle aquí, el problema aquí es, ¿cuáles son tus hábitos de consumo? Para ser un millonario no es cuánto ganas, sino cuánto realmente gastas. Ese es la verdadera esencia del hábito que yo tenga del consumo. Tener un estilo de vida normal, no estar gastando lo que no tenés solamente por tener un estilo de vida para que te vean por apariencia. Ese sería entonces el tip número dos. Ahora tenemos el tip número tres y es la importancia de ahorrar. ¿Qué es lo que está pasando con el ahorro? ¿Sabes? Warren Buffett dice, no hay atajos para ser millonario. No hay un camino que te digan, te vas a hacer millonario así, de la noche a la mañana. Uno de los secretos más grandes que Warren Buffett tiene para ser millonario es el ahorrar. Y él dice que tienes que ahorrar porque el factor tiempo es determinante. Yo te hago una pregunta. ¿Estás ahorrando? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que estás haciendo con el dinero? ¿Para qué quieres ahorrar? ¿Y qué quieres lograr? Yo pienso que es muy importante que tengas claro que el ahorro en sí como tal no funciona si no tienes un para qué. Entonces lo primero que te motivo y que te digo que hagas es ¿para qué estoy ahorrando? ¿Qué es lo que quiero lograr cuando voy a ahorrar? ¿Sabes? Es más difícil. Yo sé que es difícil ahorrar. Yo sé que no es fácil. Pero ¿sabes qué? Es más difícil ser pobre el resto de la vida. Entonces para ser un millonario tenés que empezar a establecer metas de ahorro. ¿Verdad que es muy importante establecer metas de ahorro y saber realmente para qué quiero ahorrar? Entonces ahora venimos con el tip número cuatro y es el millonario piensa a largo plazo. A mí ese tip me parece muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque el dinero, por ejemplo, me gusta este reloj. El dinero, vos tenés un dinero y si vos ahorras, en la medida en que ahorras y lo pones a un interés compuesto, el interés te va creciendo. Entonces es a largo plazo que el dinero va creciendo. Tienes que tener esa mentalidad de largo plazo. ¿Para qué? Para que entonces después de que tengas ese ahorro vas entonces a establecer pautas para invertir. Mira que la pregunta es, el rico piensa en invertir, el pobre solamente piensa en gastar. Yo te hago esta pregunta. ¿Vos en qué estás pensando? ¿Estás pensando en seguir gastando? Yo sé que el hábito de ahorrar es difícil, pero es más difícil ser pobres toda la vida. Toda la vida, ¿verdad que sí? Entonces, este hábito es uno de los, diría yo a título personal, de los más importantes porque con esto voy a lograr que el dinero realmente se multiplique y trabaje entonces para mí. Ahora tenemos el tip número 5. ¿Qué dice el tip número 5? Toma riesgos. Definitivamente el que no arriesga no gana, así me decía mi papá. Pero mira, acá tenemos a Mark, un millonario fundador, un hombre joven, el hombre creador del Facebook. Y él dice que el riesgo más grande es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia todo realmente rápido, la única estrategia que está garantizada para fallar es la de no tomar riesgo. Entonces, para ser un millonario tengo que tener incorporado en mi manera de pensar el ser capaz de tomar riesgos. Entonces, te pregunto, ¿crees que debes de empezar a arriesgar o simplemente parar y de esa manera dejamos de ser ese millonario que queremos ser? Ahora, en el tip número 6, en el tip número 6 tenemos el ser creativos. Hay una, algo que me parece muy importante y es, lo dice también Richard Branson, es un negocio tiene que evolucionar, tiene que ser divertido y tiene que ejercitar tus instintos creativos. Sabes que una de las cosas que hace que las personas sean realmente millonarias es cuando uno disfruta lo que hace. Realmente te pregunto, ¿disfrutas lo que estás haciendo o estás haciendo un trabajo que no amas, que no quieres? Por lo tanto, la creatividad solo sale cuando existe ese amor y ese cariño por lo que hace. ¿Crees que podrías desarrollar ese ser creativo? ¿Crees que podrías realmente generar ideas? Recuerda que el dinero, la abundancia está en las ideas. ¿Qué ideas tenés acerca del negocio? Otro tip es nunca renunciar a tus sueños. A mí este, a veces, a mí me ha pasado a título personal, nueve bancarrotas. Vivo aquí en Estados Unidos hace 12 años. Soy colombiana y salí de Colombia para acá con muchos sueños. Y a veces pasan tantas cosas, diría uno fracasos, porque nueve bancarrotas, eso está escrito en mi libro. No es fácil, pero es más difícil renunciar a mis sueños porque mi sueño es más grande que cualquier fracaso que yo haya tenido. Entonces, te pregunto, ¿tienes metas, tienes sueños? Si tienes metas y si tienes sueños, entonces lo puedes lograr. Si hay algo que hay en tu mente, si hay algo que lo sueñas, que lo piensas, es porque es para ti. Lo que pasa es que fuimos educados con el conformismo, con lo negativo. Y este tip número siete, un millonario nunca, nunca renuncia a sus sueños. Te quiero que te quede incorporado este tip, que te quede bien puesto ese chip. Ahora, el tip número ocho, tomar acción masiva y determinada. ¿Sabes qué? Tenemos que ser unos leones. Mira esta frase, el camino del éxito es tomar acción masiva y determinada. Recuerda que la verdadera decisión es medida por el hecho de haber tomado acción. Y si no hay acción, no has tomado una decisión. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Piensas que tomar acción es importante? Cualquier cosa que aprendas hoy, que quieras hacer, hay que tomar acción ya, así, para mañana. El tip número nueve. Dale un nuevo enfoque a tu vida. Tenemos que cambiar ese enfoque que tenemos. El éxito, el dinero, está dentro de ti. Dale un nuevo enfoque a tu vida. El dinero es energía. El dinero es algo que está... Me acuerdo que a mí me decían es que el dinero no cae en los árboles, el dinero... Yo no soy el banco, pero eso es una falsa creencia, eso es falsos paradigmas y yo sé que la única responsable de todo lo que me sucede soy yo. Entonces, cuando yo siento, pienso, creo que la única responsable de lo que sucede soy yo, entonces yo le doy un nuevo enfoque a mi vida. Ahora te dejo la pregunta. ¿Piensas que eres responsable de lo que te sucede o vas a seguir echándole la culpa a tu papá, tu mamá, la educación, a la iglesia, a la política, al gobierno, todo lo que está afuera? Ahora, piénsalo y si piensas que eres responsable de lo que le sucede, entonces vas a ser un millonario. En el tip número 10 es toma las riendas ahora. Ahora es el momento. El momento para hacer las cosas es ya. Yo he creado mi fórmula mágica. La he creado porque en vista de que soy una mujer que tiene todas las posibilidades para ser millonaria, entonces vi con todos mis fracasos, con todos mis estudios, y sin embargo no tenía esos resultados que yo quería, armé un rompecabezas con toda la información que he podido, digamos, capturar de diferentes partes. Y he creado mi fórmula mágica para ser millonaria. Entonces, por esa razón te doy estos 11 tips para ser un millonario. Ahora te invito, te hago una invitación muy especial para que no tengas excusas y lo hagas hasta que suceda. En estos 11 tips te invito a que tus sueños se hagan realidad. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿te sientes que estás despierto? ¿Sientes que tienes el poder? Con estos 11 tips lo que estamos haciendo es incorporando en nuestra mente, estamos reprogramando nuestra mente para ser unos millonarios. ¿Qué vas a recibir entonces en esa invitación que te estoy haciendo? Vas a recibir una reprogramación de tu mente para realmente estos tips te queden incorporados dentro de tu ser para que pienses, sientas, actúes, hables y tengas hábitos que te lleven a ser un millonario. Este es un webinario que vamos a hacer el próximo jueves a las 8 de la noche. Lo vamos a hacer y lo que quiero es que asistas al webinario. ¿Cuáles son los beneficios que vas a tener al momento de asistir al webinario? Primero, que va a ser personalizado, que vamos a poder intercambiar. Mira que todos estos pensamientos y todos estos comportamientos para ser un millonario, a veces de una manera inconsciente, no sabemos que, digamos, tenemos ciertas falsas creencias, que tenemos pensamientos errados, que no estamos tomando acción. Entonces, lo que vas a hacer en el seminario es que cuando asistís al seminario vamos a tener una conversación, vamos a interactuar, me vas a poder preguntar, no es lo mismo ver esta grabación que poderme preguntar por qué a mí me pasa esto, mira que yo pienso de tal manera, quiero tomar acción, pero no sé cómo. Entonces, ahí lo que te voy a mostrar es cómo incorporar dentro de tu ser ese chip de esos 11 tips para ser un millonario. Bueno, te agradezco entonces, espero que le des clic al enlace que está aquí abajo para que puedas asistir a este seminario. Yo sé que mi misión es, acordate, es el de transformar la conciencia financiera de las personas y tener una nueva realidad, una nueva riqueza. Vinimos a este mundo a ser felices con abundancia. Así que te espero en el seminario, asiste al seminario, dale clic al enlace que está aquí abajo y muchas, de verdad, muchas gracias por tu atención. Me encantó estar en este momento aquí con vos. Espero que todas las preguntas las estés evaluando, le des la importancia para ti, para ese cambio, para incorporar en ti ese ser millonario que eres desde que naciste. Somos millonarios desde que nacimos. Lo que pasa es que con nuestra educación, con nuestra manera de ver las cosas, perdimos ese ser maravilloso que realmente somos. En este seminario yo te prometo que vas a encontrar a lo que realmente viniste a este mundo, que es hacer un ser totalmente abundante. Te dejo y nos vemos entonces en el seminario. Muchas gracias. Chao.